Merecido. A ver, ¿puedo? Dale. A ver, Alcoba, contame, bueno, la foto y tantas cosas que pasan por la cabeza de ustedes. Hace muy poquito, la verdad, estaban viviendo de los momentos más duros para un jugador, para un futbolista. Y a veces le toca al último plantel sufrir los daños de planteles anteriores. Y que se hagan cargo, ¿eh? Porque nosotros pusimos la carita cuando descendimos. Que se hagan cargo de lo mal que hicieron las cosas. Hablo de todo tipo que tuvo la gente acá. Ya sabemos de quién le hicieron las cosas mal. Bueno, después estoy re feliz. Estoy re feliz porque tenía un desafío personal de jugar con una rodilla infiltrada que me había pasado anteriormente en otras finales. Me había ido muy mal y lo tenía en la mente. Y hoy pude superar eso. ¿Por qué logran el triunfo? ¿Por qué crees que hoy le ganaron a Boca desde el análisis futbolístico? Yo la tengo clarísima por qué. Vos que sos periodista, ¿por qué crees que nosotros somos campeones? Bueno, porque estaban jugando bien. Este partido era diferente porque también se habla de no tener experiencia en finales. Pero sin embargo eso no ocurrió. ¿Equivocado? No, no, no. Te digo porque dicen... Todos los que estamos acá hay muchos que han jugado 10 finales. 7, 8, 9. No, pero digo en tren de... No, no, no lo digo equivocado, no. Digo lo que se dice. No, hoy jugamos re bien. Jugamos mejor. Yo te pregunto a vos porque ustedes siempre hablan mucho de nosotros y eso. Pero no es un cargo contra mí. Vos lo que tenés que estar es feliz por vos. Yo estoy súper feliz. Y bueno, desde ese lugar te pregunto. Lo que yo te pregunto a vos es, ¿por qué pensás que fuimos campeones? Yo creo porque fuimos justo ganadores en toda la llave y en algunos partidos flaqueamos como con Racing, hoy en el segundo tiempo. Pero fuimos superiores a lo largo de todo el partido. Contra un Boca, que difícil, ¿eh? Sí, es cierto. Otra. ¿Qué generó Gorosito para ustedes? Es un tipo que es muy claro en los conceptos, es muy claro en lo que quiere, no inventa absolutamente nada, nos da confianza, respeta a los jugadores grandes y estamos muy felices. Pero no es con vos, Marce, yo lo único que te quiero decir es un análisis claro de por qué somos campeones. Muchas gracias. Es que lo estuvimos haciendo por eso, pero es que en este caso la nota eras vos. No, pero no es por Fox, sino por todo en general. Le agradezco mucho, siempre los miro y estoy súper feliz. Gracias. La verdad, un fenómeno el Cova y bien Marcelo, ¿no? Porque en el festejo de Tigre, en el festejo, en esta victoria, hay bronca también porque es contradictorio que este equipo tenga que jugar en la segunda categoría del fútbol argentino. Lleva, lleva.